Vamos a recibir a un rebelde, porque la vida le ha hecho así, que ha sido objeto de numerosos ataques y que lejos de achantarse, se pone más chulo todavía, como a mí me gusta. Comenzó trabajando de cartero en un Kentucky Fried Chicken e incluso en Canal Plus. Se llama Isaac Parejo, pero le conocemos como Infoblocker. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ahí te hemos puesto agüita que vamos aquí a darle a la lengua y a hablar mucho. Claro que sí. Oye, tú has hecho de todo. He hecho de todo. He hecho de monólogo, has trabajado incluso en Canal Plus. En Canal Plus, en Prisa. En Prisa. En Prisa, el famoso lobby zapaterista que tan bien hace su trabajo. Exacto, exacto. Pero quiero decir que has hecho muchas cosas en tu vida hasta que empezaste a dedicarte a esto. ¿Cómo acabas aquí? ¿Cómo acabas teniendo tu canal y ahora hablaremos del primer pelotazo que tienes? Pues es que es una historia bastante, bueno, no es larga, es corta y muy sencilla realmente, pero yo empecé, pues como te he dicho, en trabajos muy normales. Yo estudié comunicación audiovisual en la Universidad Complutense, Sebastión de la Izquierda, Sebastión Rojo. Por aquella época yo era un poquito progre, también hay que decirlo. Todos hemos tenido ese pecadillo de juventud. Sí, todos hemos tenido ese pecado. Pero he tenido 18 años, oye, tenía 18 años y al final es normal. Entonces, estudié mi carrera, pues como cualquier persona. De hecho, trabajaba también de vez en cuando mientras estudiaba. Estuve hasta los sábados, repartía cartas en correos, también tuve mi época que me fui al Reino Unido a estudiar un poquito. Estuve trabajando también, friendo pollo en el KFC, luego en Canal Plus, en Prisa, en agencias. El último trabajo que tuve fue en una agencia de viajes, como en el departamento creativo, redes sociales. Y ahí fue cuando ya empecé a interesarme mucho por las redes sociales. Entonces, dije, esto es lo mío, a mí esto me gusta. Y empecé a opinar sobre política en Twitter. Ya tenía yo en mi blog, de hace unos años, donde hablaba de política, escribía sobre noticias y tal. Y me gustaba, siempre me ha gustado, siempre me ha interesado la política, siempre me ha gustado hablar sobre esto. Hasta que un día dije, no puedo seguir transmitiendo esto por escrito, tengo que hacerlo de otra forma. Y dije, voy a grabar un vídeo. Y grabó un vídeo, fue un pelotazo. Voy a seguir grabando vídeos. Grabé otro, fue un pelotazo mayor aún. Y esto es lo mío. Uno de esos primeros pelotazos fue en el que hablabas un poco de la progresía. Y hablabas de cuáles son los típicos temas de los que acaban siempre hablando los progresos. Esto fue muy fuerte, este vídeo. Porque yo hice este vídeo sin ningún tipo de pretensión. Porque era un vídeo basado en un artículo que yo ya tenía en mi blog escrito. Entonces dije, bueno, voy a hacer este vídeo, que no creo que tenga mayor trascendencia. Y cuando lo grabé, pues creo que llegué en solo tres días a 500.000 visitas. Es una burrada. Una barbaridad. Pero porque fue colgado también en muchas páginas de progres, que fueron los que alimentaron las visualizaciones. Tú ahí empiezas a hablar de el voto. El voto. Los volen votar y estas cosas. Hablas del voto como una de las primeras cosas. De Franco, hablo de la guerra civil. Desarrollemos alguno de ellos. El tema del voto, ¿no? Hay que votar sobre cualquier cosa. Claro, hay que votar. Como algo bueno. Y hay que votar siempre progres. Y no votas mal. Porque eres un mal español, o eres un facha, eres un fascista, etc. Entonces, claro, yo en ese vídeo decía como varios apartados, varios temas que siempre nos inculcan. Y que son los de un buen ciudadano, por ejemplo. Pues eso, hay que votar a la izquierda. Porque si no votas a la izquierda, eres un homófobo, eres un racista, eres un machista. Tienes que ser republicano porque la monarquía también es homófobo, racista. De la república también, esta obsesión suya, del anticapitalismo. Del anticapitalismo, con iPhone, todos con iPhone. ¿Y si no poner un otro sistema alternativo? Bueno, sí, si lo ponen, el socialismo. Sí, bueno, claro. Ese que ha funcionado también siempre, ¿no? ¿Y qué más? ¿Hablabas también de autodeterminación? Claro, hay que estar siempre del lado. No creo que se pongan siempre del lado de los independentistas, sino ellos van siempre contra España. Entonces, si van contra España, tienen que ponerse del lado de los que odian España. Ya da igual que sean independentistas, que sean etarras, que sean lo que sea. Siempre tienen que ponerse del lado de los que odian España. Entonces, en este caso, los que odian España, ¿quiénes son? Los independentistas, los bilduetarras y toda esta gentuza cochambrosa que tenemos la desgracia. Sí, pero yo es que soy bastante así. No, no, aquí no hay ningún problema. Libertad total. Por eso, es una pandilla. Anticatolicismo. Anticatolicismo. Otra de sus obsesiones. Mira, yo hay una cosa que me pasa con la iglesia, bueno, con el catolicismo y con la fe cristiana. Y es que, mira, yo llevo aquí... Espero que no en el micro, una cruz, ¿vale? Llevo una cruz aquí. Llevo otra en el anillo. Y llevo otra en el pendiente. Y no soy creyente. No soy creyente, no soy católico. Y siempre la gente me pregunta, ¿por qué llevas tantas cruces si no eres católico? Además, eres homosexual, no tiene nada que ver. Digo, mira, llevo esta cruz porque para mí esto simboliza Occidente. Y simboliza los valores occidentales. La civilización occidente son los valores sobre los que se ha construido Europa y sobre los que nosotros tenemos este régimen de libertades que disfrutamos ahora. Entonces, para mí esto no representa la cruz de Cristo, que lo es también. Sino además... Además, todos esos valores que intentan destruir por todos sitios todos los enemigos de la civilización occidental y por parte de esa cultura que nos quieren inculcar bajo el término multiculturalismo. Que para mí eso viene a destrozar todos los valores que representan esta cruz. Por eso voy lleno de cruce por todo el lado. Es como en plan como el exorcista. Tú, de alguna manera, sí estás tapando un flanco, porque ahí ya no te pueden atacar por ese lado. Hay otro flanco que tú tapas, lo haces muy hábilmente, pero no te inventas nada, que es tu sexualidad. De hecho, nunca lo he ocultado y siempre lo he dicho abiertamente. Porque, claro, a esta gente lo que le gusta mucho es ideologizar y politizar la sexualidad de las personas. Es decir, yo siempre me he preguntado y siempre digo a la izquierda, digo, ¿por qué yo tengo que votar a un determinado partido en función de con quién me meto en la cama? Es que no le veo la relación. No, porque es que a ti te dieron el derecho del matrimonio homosexual. Bueno, vamos a ver, que sí, que muy bien, yo estoy a favor del matrimonio homosexual, una ley que está muy bien hecha, perfecto. Pero yo, como siempre digo, y escuché en una película, y es una frase que tiene más verdad que nada en el mundo, y es que una única proeza no libra a un hombre de una pita de fechorías. Está muy bien pillada para este tema en concreto. Claro, entonces... Y el tema fechorías también muy bien pillado. Tenemos al Partido Socialista que lleva toda una vida de fechorías. 140 años de latrocinio, de robos, de corrupción, de asesinatos y de golpes de Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que porque hayan hecho una cosa bien, que es el matrimonio homosexual, tengo que rendirles pleitesía durante toda mi vida y tengo que votarles durante toda mi vida. No, jamás, nunca voy a votar a un partido golpista y terrorista como para mí es el Partido Socialista Obrero Español. Y hay otro tema curioso, y es como desde el activismo LGTBI solo hay un homosexual bueno, que es ese tipo de activista LGTBI. Los demás es como que... Somos malos homosexuales y a mí, mira, me han llegado a decir que yo tengo homofobia interiorizada. Y que soy homonacionalista. O sea, me han llegado a decir que es homonacionalista. Sí, me enteré el otro día. Ah, y esto no lo había oído yo nunca. Sí, yo me enteré hace poco. Me enteré hace poco. Hay un término que se llama homonacionalista, que tú dirás, a lo mejor es un término que se inventó algún filósofo. No, no, no. Es un término que se inventó una señora feminista de estas que llevan los sobacos pintados. Y se lo inventó, me quedaba clases de género. Así que se está asignando. Y entonces se inventó... Bueno, tiene futuro, mientras gobierna. No, no, no. Es la carrera que más futuro tiene. Y se inventó el término homonacionalista para definir a los homosexuales que votan opciones políticas supuestamente contrarias a los valores LGTBI, porque estos partidos supuestamente nos alienan y nos convencen de que estamos en peligro por culpa del Islam o de culpa del... No es que nos convenzan, es que yo lo veo. Es que yo veo regímenes teocráticos, como Irán, donde cuelgan a los homosexuales de las grúas. Entonces vemos en Catar, en Catar la homosexualidad también está penada. Los lanzan desde una azotea... Los lanzan desde azoteas y los matan y los cuelgan por ser homosexuales. Y todos estos callados con esto, ¿no? Todos callados. Me parece alucinante. Claro, entonces yo digo, esa civilización es la que quiere acabar conmigo. O sea, a mí no me está convenciendo ningún partido de que yo no quiero esto en mi país, sino es que yo lo veo, yo lo veo. Entonces, no quiero homófobos, no quiero machismo y eso es lo que representa esto, no la ultraderecha, esto que dicen ahora. Y luego tienes un grupo con el que haces un tipo de actuaciones muy especiales, que son los marifachas. Los marifachas. Las marifachas. Las marifachas. Esto es importante recalcarlo, de las marifachas, porque nosotros hablamos en femenino siempre, ¿vale? Y esto, y me gusta decirlo siempre, no es algo que salen a inventar los progres. El lenguaje inclusivo lo inventamos los maricones. Esto es importante decirlo, porque se quieren apropiar como el hecho de hablar en femenino, como si fuera una cosa que se ha inventado yo, que ha salido ahora. No, 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 esto, los maricones llevamos hablando en femenino entre nosotras de toda la vida, de toda la vida. Entonces nosotros somos las marifachas. Y de hecho hemos constituido una asociación que se llama Comando Libertad. Las marifachas, bueno, si no lo he dicho antes, formamos parte de las marifachas, tres maricones, como la copa de un pino, que somos Carlitos de España, Madame in Spain y yo. Estás cerrando muchos flancos con eso. Claro. Con tal alineación, ¿no? Porque explica cuál es la... Pues mira, Madame in Spain es drag queen. Hace shows de drag queen en su tierra, hace despedida de soltero también. O sea, es drag, es drag. Ella va con sus tacones, va con su vestido y es una fantasía de persona. Y luego está Carlitos de España, que además es boliviano, inmigrante, que vino a España con sus papeles en regla, de forma legal, como hay que venir. Y luego estoy yo, que al final soy el más normal de los tres. Que solo soy maricón. Yo no tengo añadidos, solo soy un maricón. Y facha. Entonces nos une que somos, pues eso es lo que llaman fachas, fascistas. Entonces si somos fachas y somos maricones, ¿qué hacemos? Pues marifachas. Ya está. Y entonces hemos formado una asociación que se llama Comando Libertad, pues para todo lo que hacemos ahora, ya hacerlo bajo el paraguas de una asociación. Yo te he visto el otro día manifestándoos contra Marlaska. Contra el mariconazo de Marlaska. Es que es lo bueno, que yo puedo decir eso. Yo puedo decir que Marlaska es un mariconazo sin que me caiga un delito de homofobia. Es así. Pues fuimos al Ministerio del Interior, a su ministerio, para... ¿Por qué? Bueno, te voy a explicar la historia desde el principio, lo que pasó con Marlaska. Porque nosotros queríamos hacer una manifestación contra Marlaska por la política de acercamiento de presas de ETA. Sí. ¿Vale? Entonces, resulta que cuando hicimos la comunicación a la delegación del gobierno, nos respondieron prohibiendo... Lo recuerdo. Prohibiéndonos la concentración. Entonces, claro, yo dije, esta es la mierda, hay que montar el circo. Y entonces sacamos un comunicado diciendo que la delegación del gobierno nos había prohibido de manera totalmente autoritaria una manifestación, que son democracias, eso es absolutamente impensable. Por mucho que esté fuera de plazo, que había que mandarlo con diez días de interacción, le hicimos con nueve. Bueno. Anda que nos ha permitido... Anda que nos ha permitido... Se ha permitido, incluso, el mismo día, el día anterior... Claro, al final salimos en el ABC, salimos en varios periódicos, y al final, pues, recularon y nos autorizaron la manifestación. Entonces, fuimos allí al Ministerio, con nuestros megáfonos, pues, a gritarle las cuatro verdades. Bueno, para empezar es que le cambiamos el título a la manifestación. El nombre, en principio, iba a ser contra la política de acercamiento de presas de ETA, y entonces, para que nos lo autorizaran, le cambiamos el nombre y dijimos, en favor de los derechos homosexuales. Entonces, a ver, a ver que el gobierno progresista venía los cojones de suspender una manifestación a favor de los derechos homosexuales. Muy buen troleo. Claro, nosotros siempre vamos con eso por delante, con la carta de la homofobia por delante. Y fuimos allí al Ministerio, pues, al final, pues, a cantarle las cuatro verdades, de que no hablamos sobre los derechos de los homosexuales. Bueno, también, porque... Bueno, los estabais ejerciendo. Claro, los estábamos ejerciendo. Entonces, estábamos reclamando al ministro que dejara entrar a tanta gente que quiere vernos muertos, ¿no? Y sobre todo esa política de acercamiento de presas de ETA que ha llegado hasta acercar al asesino de Miguel Ángel Blanco. Entonces, todas esas cosas que parece que no le dice nadie, pues, ahí estábamos nosotros para decírselo. Y, además, bajo el paraguas del mariconismo, ¿no? Y a llamarle y a insultarle, porque para mí el insulto cumple una labor social, como decía Pablo Iglesias. Sí. Porque hay que normalizar el insulto, pues, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero es que, claro, Marlaska tiene muchas más cosas por las que manifestarse frente a él. Yo, como ex de Ciudadanos, recuerdo mucho aquella manifestación en la que a un grupo de mujeres de Ciudadanos, vamos, se les echó pis, se les... En el orgullo, ahí estaba yo. Y Marlaska lo disculpó. Sí, sí, sí. De alguna manera. Lo justificó. Lo justificó. Ahí estaba yo. Yo estuve en ese... De hecho, ese fue el último orgullo que yo asistí. Y dije, hasta aquí se acabó. Se acabó y no vuelvo a este bochorno. Ya llevaba muchos años asqueado, porque ya se estaba politizando hasta hace mucho tiempo. Pero ese año fue ya la gota del colmo al vaso. Dije, esto fue vergonzoso. Más que lloró bien directo. Vi cómo se escupían, cómo os tiraban piedras, cómo incluso uno del PSOE se bajó los pantalones y enseñó el culo. Era vergonzoso. Y dije, esto ya no puede ser. Y además sin ningún tipo de justificación, porque decían, no, es que Ciudadanos ha pactado con Vox, por eso tal. Digo, bueno, pero es que a UPyD le hicisteis lo mismo. Sí, yo estuve también ahí. Claro. Ya es simplemente todo lo que no sea PSOE y Podemos es simplemente vais directamente a cargaros a esa gente y a destruirlo social, moralmente y en muchas ocasiones físicamente. Pedías que se le investigara a él, a Marlaska, además. Hombre, yo creo que es lo mínimo. Un tío que se dedica no solo a acercar presos de ETA, sino hay que recordar lo que hizo con el coronel Pérez de los Cobos también, que eso creo que todavía está ahí dirimiéndose en los tribunales, a ver lo que puede pasar. Y un hombre que se salta las leyes y la legalidad, todo lo que quiere y más. Bueno, pero es que al final todo el gobierno hace lo que quiere. Es que, por ejemplo, hoy hemos asistido al último golpe de Estado. Lo de este puente es alucinante. Claro, han aprovechado el puente. Han aprovechado el puente. Yo creo que estos creían que España iba a ganar a Marruecos y estaríamos todos con el fútbol y tal. Sedición, malversación, los sindicatos pidiendo que se permita la violencia con los piquetes, los del 3% diciendo que si es malversación, pero es una promesa electoral, se permita también. El asalto al Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué pasa? Ha sido un pack completo, un pack golpista completo. Luego nos hemos llevado a la cabeza por lo que ha pasado en Perú, por Pedro Castillo. Y lo de este señor, yo creo que es incluso peor que lo que ha hecho Pedro Castillo. Porque Pedro Castillo lo que hizo es dar una intención de golpe de Estado leyendo un comunicado, que el pobre, como es un paleto, estaba temblando, no podía más. Pero al final no se llegó a perpetrar nada. ¿Por qué? Porque al final Perú, es lo que a mí me ha sorprendido, que es que al final Perú tiene unos mecanismos democráticos mejores que España. Sí. En eso están convirtiendo este país. Se propone hoy también una moción de censura. Ayer se propuso. Sí. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a ver, yo he visto hoy el vídeo de Santiago Abascal anunciando que va a iniciar conversaciones para proponer una moción de censura. La pelota está en el tejado del Partido Popular. ¿Qué crees que hará? Hombre, creo que es lógico. O sea, tratándose de Alberto Uñez Feijó, que es la cobardía hecha persona, pues evidentemente no va a prosperar, va a decir lo de siempre. No, porque es que no dan los números. La censura será cuando pongan la sur. Cuando pongan lo de siempre. Sus manidos, sus frases predefinidas que siempre suelta esta gente. ¿Por qué dices tú que el PP se está escorando cada vez más al PSOE? Bueno, es que yo creo que, no es que se esté escorando, es que el PP ya es directamente el PSOE azul. O sea, el PP nacional. Yo creo que hay un PP que se salva, que es el de la Comunidad de Madrid, que yo creo que es como una isla dentro del PP y por eso creo que está bastante asediado por lo que es el PP nacional. Pero Feijó es simplemente una muleta, igual que lo era Rajoy, y una muleta cobarde, además que no se atreve nunca y nunca. Desde el año 2011, desde que Rajoy volvió al gobierno, el Partido Popular se convirtió en un partido cobarde, un partido muleta del Partido Socialista que nada tiene que ver con ese PP, yo creo que valiente en ocasiones, sobre todo en las épocas del plomo, del País Vasco, que era un partido valiente que enfrentaba a ETA, a pesar de dar algunas prebendas, pero bueno, al final era un partido valiente. Hablando de valentía, hablando de valentía, tú eres muy valiente. Bueno, lo intento. Tú eres muy valiente. Ya, pero tú eres muy valiente. Y todo esto de lo que estamos hablando hoy y todo lo que tú haces aquí, comentado entre risas, que si las marifachas, que si no sé qué, que si los troleos, que si Twitter, las redes, YouTube, etcétera, tiene un coste personal y sufres ataques, supongo, no sé, si habrás recibido amenazas, denuncias, etcétera. Cuéntame y luego, ¿merece la pena? Bueno, yo de hecho, nací con hate, yo nací de los haters y yo tengo que decir que la primera semana que yo publiqué ese vídeo del que estábamos hablando antes, yo estuve a esto de dejar YouTube, es decir, ¿para qué? Yo tengo mi trabajo, yo en esa época trabajaba en una oficina, mis ocho horas, con mi sueldo fijo, era con un contrato fijo, tranquilamente, sin ningún tipo de disturbio, ni ningún tipo de problema y dije, me voy, digo, es que no estoy ganando dinero, digo, ¿qué hago aquí? Digo, acabo aquí recibiendo ataques, recibiendo amenazas de muerte, amenazas de muerte, de gente que iba a venir a buscarme a mi casa, a matarme y digo, no me compensa, pero al final un buen amigo me dijo, no, tú tienes que seguir, tienes que seguir porque esto es lo tuyo y sobre todo también con el apoyo de mi familia, bueno, con el apoyo de mi familia siempre me ha apoyado, pero es verdad que al final una madre a veces lo sufre mucho más que nosotros, yo a veces pienso en mis hijos, en la familia y mi madre pues sufría y me dijo, déjalo, vamos endureciendo la piel, pero claro, el entorno a veces no... Es muy difícil y me dijo, déjalo, déjalo y dije, no, voy a seguir y al final es la mejor decisión que tomé en mi vida al seguir con esto y aquí estoy. El último pollo gigantesco que se monta es en el concierto de Viva. 22. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa algo que yo no me esperaba que iba a pasar, la verdad, porque yo es que... Vamos a ver unas imágenes y luego las vamos comentando. Vale. Vamos a volver al 36, vamos a volver al 36. Si eres gay, quieres ir a ver el orgullo LGTB, al Cogán debes enseñar el carne de buen homosexual. Claro, esto te los, os lo sacan de contexto, cogen solamente que esto es una operación típica, típica, que nos han hecho a todos 80 veces, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo es que a veces la lío sin querer, la verdad, yo no, de hecho, la mayoría de las veces que la lío es sin querer, pero... No se sorprende todavía. Me sorprende, pero no pensé que se iba a armar este pifoste o qué sé yo, porque además, esta canción yo la escribí hace tres años, de hecho, este videoclip lleva en YouTube tres años y bueno, lleva casi un millón de visitas, es verdad, pero nunca había tenido esta repercusión, de hecho, en su momento ya tuvo repercusión, salió en varios... Tú dices que probablemente la tuvo porque querían tapar el éxito. Claro, la tuvo porque querían tapar el éxito de la convocatoria de Vox, pero... Y me sorprendí mucho, digo, es una canción que lleva ya un millón de visitas en YouTube, que ya en su tiempo salió en los medios y que no... Nadie se fijó en esa parte de la letra de vamos a volver de 36, se fijaron en otras partes como esta que hemos visto ahora, pero en esa no. Entonces, de repente, claro, sale esto y dije, hostia, pero no pueden ser tan mononeuronales esta gente de haber cogido un fragmento que es fácilmente rebatible y fácilmente refutable y sacarlo de contexto para decir que nosotros queremos volver al 36. Cuando lo que estabas diciendo es que todos estos nos quieren hacer volver al 36, es todo lo contrario. Es más, te digo que si yo hubiera dicho eso, que queremos volver al 36, estaría enmarcado dentro de un marco humorístico, de que nos llaman fachas, estamos haciendo el papel de fascistas y queremos volver al 36. También estaría justificado eso. Pero claro, a mí lo más gracioso de esa canción es que empieza diciendo cabreamos a comunistas, feministas y progres y cabreamos a comunistas, feministas y progres al final. O sea, cumplimos el cometido de la canción porque vimos a todos estos pirados, estos... Fue profética. Claro, esta panda de zarrapastrosos al final todos rechinando y todos rebotados por la canción. Digo, es que fíjate que... Luego dicen que la izquierda es la que tiene el humor. No, no, el humor nos hemos quedado a la derecha. Ahora mismo lo punky, lo realmente transgresivo. Lo revolucionario es nuestro. Son una pandilla de mojigatos que están en algo absolutamente ridículo. Pero tú ahí haces una gira por los medios de comunicación y tienes varios enfrentamientos potentes. Yo recuerdo uno con Terradillos también que... Y me quedé con ganas de decirle más cosas a Terradillos, pero no pude. Y con Alan Barroso que también, mi amigo Alan Barroso. Exacto. Claro. Porque todos intentan... A pesar de que habían pasado horas que se podían haber informado sobre cuál era el contexto, sobre lo que estabais diciendo realmente, siguen con la trampa. Siguen, porque era muy difícil ya recular y rectificar. Entonces, ellos lo único que hicieron es coger el tuit que puso Rufián esa misma mañana. No se molestaron en ver la canción entera, ellos cogieron el tuit y descontextualizados. Pues ya está. Quieren volver a 36 a estos chicos y encima les sirvió también para tapar el éxito de la convocatoria de Vox que al final, al principio, yo me acuerdo, el primer día hablaban de pinchazo. Es que no, es que ha habido cuatro. Hicieron fotos cuando estaba llegando la gente a las 9 de la mañana. Es que no ha habido nadie y tal. Y claro, cuando pasó esto, yo me alegré de que pasara esto porque esto no les quedó más remedio que mostrar las imágenes. Que poner las imágenes de toda la gente que había allí que había 40.000 personas que superó con creces lo del año. Lejos de achantaros, anunciáis otro concierto. Lejos de achantaros, Esta es la nuestra. Esta gente no me conoce. Entonces digo, claro, esto, hay que aprovechar este tirón. Hay que aprovecharlo. Hay que vender más entradas. Hay que vender entradas. Entonces, al día siguiente, yo llamé al director del Teatro Barceló, a José, que le mando un beso desde aquí, y dije, José, hay que montar otro concierto. ¿Cuándo? Hora, día, cuéntanos. 14 de enero, Teatro Barceló. ¿Qué era mi cumple? ¿El teatro cumple? Jo, mira. Pues ya sabes, mejor sitio para celebrarlo en Teatro Barceló. 14 de enero, Teatro Barceló, hora 19.36. Mejor hora imposible. 19.36. A las 19.36. La entrada cuesta 19,36 euros. Muy bien. ¿Y se puede comprar dónde? Y se puede comprar en mutic.es. Os metéis en mi página de Facebook, en Infoblogger, o en Los Meconios, en Los Meconios también. La primera publicación fijada, ahí está toda la información. Oye, tiene que ser un gustazo, montar un concierto como ese con Los Meconios. ¿Cuándo empieza la aventura con Los Meconios? ¿Cómo los conoces y cómo acabas en esto? Pues con Los Meconios, yo los conozco hace muchísimo tiempo. ¿Habías cantado alguna vez? Yo no había cantado en mi vida. Yo no canté en mi vida. Cantas muy bien. Bueno, yo lo intento. Yo no soy cantante, pero hay una cosa muy buena. Pero en tono. Eso te iba a decir. Hay una cosa, yo no tengo una voz bonita, pero no desafino, que es lo importante. Hombre. Es lo importante. Así que eso... ¿Y cómo acabaste ahí? Cuéntanos. Pues esto surgió antes de la pandemia. Hablamos, Los Meconios hablamos mucho porque hacemos muchas colaboraciones, muchos videoclips, porque coincidimos en eso, en que los dos hacemos videoclips paródicos y políticos. Y entonces, un día, hablando de todo, de la vida, le dije a uno de ellos, oye, ¿por qué no montamos una especie de concierto? Y me dice, hostia, pues yo también estaba pensando lo mismo. Venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Luego vino la pandemia, se paró todo y cuando ya se empezaron a levantar las restricciones, de hecho, yo me acuerdo que fue cuando se levantó la primera restricción en Madrid, en septiembre del 2021, le dije, los llamé, digo, oye, tío, se acaban de levantar las restricciones en Madrid, los aforos de la discoteca han desaparecido, tenemos que hacer algo, vamos a empezar a moverlo. Y bueno, te podría decir que llamé a muchas puertas para el concierto, pero no ya, de hecho, es la primera que llamé, que fue al Teatro Barceló. Y automáticamente, en dos días, teníamos el concierto montado. Ellos son de Valencia. Son de Valencia. Paisanos míos y allí tú estuviste también en concierto. También fuimos a hacer un concierto de Valencia, también arrasamos. Bueno, estuvo Ayuso en uno de los conciertos, en Madrid fue, ¿no? En Madrid, en Madrid. Y en ese arrasasteis también. Arrasamos, vendimos todas las entradas, hicimos sold out un mes antes. ¿Cuántos temas en cada concierto? Pues creo que fueron 25. ¿25 temas? Muchísimas cantidades. Bueno, parece mucho, pero es una hora 45. Ya, ya, pero hay que escribir 25 temas, aprender 25 temas. Ya no la sabemos. Ya no la sabemos. Entonces no nos cuesta mucho trabajo. Pero sí, es un concierto también muy divertido porque además intercalamos partes de las canciones con monólogos. Entonces la gente va a poder ver lo que hacemos en nuestros vídeos, pero en directo. Y eso lo enlazamos con las canciones, unas canciones más muy divertidas. Yo, por ejemplo, me dicen los meconios que parezco una folclórica porque aparezco con la maleta, con todos los disfraces. Con todo, claro, con el baúl que lleva de la Piquer, ¿no? Y voy y en cada canción me disfrazo, me cambio y entonces es una locura porque además nos lo pasamos súper bien y la gente se lo pasó muy, muy bien. Apareció Ayuso, Ayuso fue una sorpresa, yo no sabía que venía, hasta dos días antes me enteré. Me llama José, me dice, oye, ¿qué va a venir Ayuso? Digo, no puede ser, no es posible que ven Ayuso. Y de que la veo y en el palco digo, bueno, en el palco no, que bajo a vernos al camerino, a vernos, que yo paso una vergüenza porque tenemos el camerino hecho una mierda. Tenía yo el baúl. Como tiene que estar el camerino después del show. Abierto, toda la ropa por fuera. Digo, ¿cómo puede bajar Ayuso aquí? Digo, dejarme subir a mí al... Déjame que arregle este un poco. Dejarme subir a mí al palco y la saludo porque no bajo a vernos ahí a la inmundicia que tenemos ahí contada. Oye, otro personaje del que quiero que comentemos porque además me sirve para enlazar con una invitada que tenemos hoy con la que creo que te has cruzado y a la que conoces bien, Rubén, Facuo. Ay, el Facuo. El Facuo, pues mira, viene relacionado con esto del Viva 22 porque Facuo ya sabemos quién es en las redes sociales y puso un tuit que, bueno, a mí me hizo gracia muchas cosas de las que se dijeron en esos días. Me hizo mucha gracia, Rufián me hizo mucha gracia cuando nos llamó, ¿qué nos llamó? Los Ovecafachas, nos llamó, me hizo mucha gracia. Además, Rufián es un tío que me cae como una patada en los cojones, hay que decirlo, pero de vez en cuando pone cosas que me hacen gracia y es un tío que a veces, de vez en cuando recupera la cordura y dice cosas interesantes. Entonces, lo que dijo Rubén Sánchez traspasó el humor, ¿vale? Sí, porque te dice... Claro, dice que nosotros soñamos con golpes de Estado y asesinatos en masa de gente de izquierdas. A mí eso, la verdad, es que me dolió, aparte de llamarnos degenerados. Degenerados, ahí iba yo. Claro, yo busco... Esto es homófobo. Claro, tú buscas degenerado en el diccionario de la RAI y ahí te pone que es una opción sexual, pervertida, de todo, de todo. Entonces, digo, esto es bastante homófobo, yo me sentí bastante ofendido. Entonces, hablé con Guadalupe Sánchez y que es una... Bueno, de hecho, ella fue la que me escribió a mí y me dice, oye, que os llevo a la demanda, os voy a llevar la demanda porque esto me parece bastante grave. Y digo, yo encantado, encantado, así que, para adelante. Y hicimos un crowdfunding para costear las posibles... Sí, lo recuerdo. Las posibles costas que pueda tener y pedíamos 3.000 euros, que era lo mínimo para gastos, etcétera, etcétera. Bueno, pues en dos horas recaudamos 4.000. O sea, tuve que cerrar el crowdfunding porque eso seguía, seguía, seguía y seguía, así que tenemos lo necesario para iniciar la demanda que nos va a llevar la letra de Guadalupe. ¿Qué pasará en Twitter ahora? ¿Perderá poder Facuo y compañía? ¿Máscara? ¿Lo que promete? ¿Dejará de haber Shadow? ¿No sé? Yo creo que sí, yo creo que algo va a cambiar. De hecho, mira, hoy me han devuelto la cuenta de Twitter que me habían suspendido. Hombre, pero luego hiciste otra y... Esa es la que me habían suspendido otra vez. ¿Te la habían vuelto a suspender? Me la habían vuelto y me la suspendieron ayer. ¿Por qué? Yo creo que sigue igual en España. Porque hay un grupo que llaman los Red Beats, me la suspendieron, entonces... Pero eso quiere decir que sigue habiendo gente en el equipo que sigue haciendo lo mismo. Sigue igual, todavía no ha cambiado nada. Pero hay mecanismos que sí se pueden hacer y entonces yo, igual que ellos conocen mecanismos, yo también. Entonces tardé 24 horas en recuperarla. Y hoy me la han devuelto. De hecho, cuando venía, de camino para aquí... ¡Pling! Aquí está. De vuelta la cuenta. Así que nada, un besito para los Red Beats si me vendían. Sí, sí, sí. Al final, no han conseguido lo que querían. No lo han conseguido. Oye, Isaac, ha sido un placer. Estarán pronto aquí con nosotros también los señores meconios porque queremos que justo antes del concierto pasen por aquí y podamos charlar y seguro que para ese entonces habréis vendido absolutamente todas las entradas. Bueno, pero... Siempre se puede vender alguna más. Siempre se puede vender alguna más y si no, preparar otra sesión. Además, aquí ya también se van a vender, así que siempre puede venir. O sea, que hay tiempo y te quiero agradecer mucho que hayas estado aquí con nosotros, pero también el trabajazo que haces y todo ese activismo valiente que haces en redes y en la calle frente a Marlaska. Todo por España. Con las marifachas. Con las marifachas. Estamos de nuevo con todos ustedes en unos momentos. Gracias. 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 Gracias.